hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución de cuando nos aparece el error de que falta el archivo m free white punto dll bueno estos archivos estos tipos de errores son muy comunes en la computadora pero son relativamente fáciles de solucionar lo que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo en la parte abajo usted le van a dar donde dice mostrar más y allí éste encontrarán dicha descripción y les voy a dejar un link de la página oficial oficial de microsoft para que éste descargue en dicho este dicho archivo el cual es el siguiente ustedes cuando entren a la página si quieren copian y pegan el dicho link en su navegador de preferencia en el que usted quiera yo voy a utilizar en este caso google y chrome y esperamos que cargue dicha página de microsoft para que este procedamos a descargar dicho archivo esperamos un momento dependiendo de la velocidad de internet internet está demasiado lento en este momento disculpen por eso ahí vamos ahí vamos ahí vamos esperamos 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 ahí viene ahí viene se vino se vino se vino y se viene qué pasa qué pasa me está dejando mal tía pero a ver vamos 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 disculpen de verdad pero está demasiado lento este internet no sé qué le está pasando este haber haber bueno amigos había tenido que parar el vídeo porque no carga la página bueno nos va a parecer así de la siguiente manera acá este seleccionamos nuestro idioma acá podemos ver un poquito los detalles de este archivo este cuánto pesa pesa un aproximado de para por ejemplo para 32 bits 64 bits pesa 112 y 373 megabytes este requisito al sistema este nos pide windows 10 ok y las instrucciones de instalación bueno acá aparecen lo que debemos hacer es darle acá donde dice descargar y acá acá seleccionamos dependiendo nuestro sistema operativo si es 34 bits este seleccionamos el primero 64 bits seleccionamos el segundo bueno este tendríamos que hacer lo siguiente seleccionamos por ejemplo si tienes 32 bits le das allí y le das en next y de allí empezaría a descargar dicho archivo el cual de luego de este ser descargado tenemos que tenemos que como les digo ejecutarlo bueno yo voy a parar el vídeo para demostrarle cómo es que se hace dicha instalación luego de descargar dicho archivo bueno luego de haber descargado este lo vamos a ejecutar dicho archivo y éste nos va a aparecer una ventana pequeña donde va a aparecer algo este como algo cargando una barra cargando y nos va a aparecer algo así y le vamos a dar que si luego de darle en si vamos a nos aparecer otra ventana en la cual le vamos a dar hay a seco o sea aceptar los términos de condiciones luego éste nos aparece otra barra cargando verde así como la que estamos viendo en este momento y esperamos que cargue completamente cuando cargue completamente nos va a pedir que reinicimos la computadora y le vamos a dar en reiniciar ahora o restar nada y desde allí se va a reiniciar la computadora y estaría solucionado dicho problema bueno amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle me gusta por favor no cuesta nada compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego